Let it, 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 bang, bang Imagínense en Nuevo León, cómo vamos a estar Cuando saquemos a estos piratas de Nuevo León Nos convertimos en tejas Va a haber lana, va a haber obra pública, va a haber seguridad, va a haber más temas Por eso les doy y les digo Aprovechando que andan ya bien calientes Ya empiezan a pensar Quedan para ser en el 24 Imagínense cuando haya un congreso ciudadano Que ayude a gobernar Imagínense que haya un fiscal De la mejor universidad de aquí de la UNI Ayudando a gobernar Imagínense un auditor Que no sea de pato Y si revise la cuenta pública del PRI Imagínense un poder judicial Que no esté en manos del pan Que sean verdaderos jueces independientes Y de una vez a los alcaldes también A los que estorban Eso es ya la cereza del pastel Sacar a todos esos malditos Corruptos Que le desean Que a Samuel le vaya mal Para que a Revolión le vaya mal Bueno No van a poder Y les firmo Que los vamos a sacar Y lo que viene para Revolión Es algo inimaginable Porque si hoy ya somos primer lugar En todo el mejor estado de México Les aseguro Que en el 24 Que saquemos a estos bandidos Nuevo León Se convierte En una pregunta